Música En nuestro pueblo se ha cortado la luz y el agua a familias que no podían pagarlo y tenemos más de 2.300 desempleados. Es tiempo de cambiar las torres. En las torres se echan a los vecinos de sus casas sin una alternativa de vivienda. Por un municipio libre de exahucios, es tiempo de cambiar las torres. Música La juventud de este pueblo merece unas condiciones de estudio dignas y una oferta formativa de calidad. Es tiempo de cambiar las torres. Música En nuestro pueblo se han abandonado los proyectos de arte y cultura. Es tiempo de cambiar las torres. Música Es tiempo de cambiar las torres. Música 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 Música